¿Qué onda amigos? Sean todos bienvenidos a este canal Historiando Vlogs. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre las frases típicas de nosotros los mexicanos. Y es que me he dado cuenta que para los extranjeros se les hace como bastante curioso que nosotros los mexicanos decimos ciertas palabras o ciertas frases pues que son muy típicas de nosotros y que pues a ellos les llaman bastante la atención. Es así como en este video vamos a analizar algunas y pues bueno la primera y la más famosa que a muchas personas extranjeras pues les causa así como que dicen ¿Qué onda? Es ¿A qué hora sales por el pan? Y es que la verdad los mexicanos tenemos esa costumbre de decirle a una persona que se nos hace como guapa decirle pues ¡Oye! ¿Qué onda? ¿A qué hora sales por el pan? ¿No? Es como una manera de coqueteo ¿Sabes? O sea cuando la persona se te hace atractiva pues le dices ¡Oye! ¿Qué onda? ¿A qué hora sales por el pan? ¿No? Pues es una manera de coquetearle de nosotros los mexicanos y bastante común ¿No? Donde pues bueno pues ahí a la persona pues le dices ¡Oye! ¿A qué hora sales por el pan? ¿No? Pues como decir ¿Qué onda? Pues te me haces atractiva cuando podemos salir ¿No? Cuando te vas a dejar ver. Bien la que sigue es que cuando nosotros terminamos de comer y ya ves en ese periodo en el que te da un poco de sueño terminando de comer pues decimos ¡Ay! Me dio el mal del puerco ¡Oh! Es para referirnos precisamente a ese periodo en el que terminas de comer y pues te da sueño entonces decimos pues que nos dio el mal del puerco ¿No? La siguiente frase es que cuando queremos hablar con alguien y no queremos que se enteren terceras personas o a lo mejor queremos hablar a solas con esa persona y vemos que cerca hay otras personas que podrían escuchar pues decimos así como de luego te cuento porque hay pájaros en el alambre es como decir bueno te cuento luego porque hay otras personas que podrían escucharnos Otra frase típica muy de nosotros es decir ¡Me quedé de a seis! Es como decir que pues me quedé sorprendido ¡Me sorprendió! ¡Me quedé de a seis! Y para cuando se cotorrean a alguien pues es decirle le están echando carrilla Es como cuando el grupo de amigos está cotorreando a uno solo en particular pues nosotros decimos pues le están echando carrilla Muy seguramente tú como mexicano pues te han echado carrilla ¿Me entiendes? La siguiente frase es ¡Ahuecando el ala! Y para cuando se cotorrean a alguien pues es decirle ¡Vámonos yendo! O sea ya vete ¡Adiós! ¡Ahuecando el ala! Y otra frase similar es ¡Ay nos vidrios! Que es cuando estás hablando con otra persona y le quieres decir que pues bueno nos vemos luego ¡Hasta pronto! ¡Hasta luego! ¡Ay nos vidrios! Y te vas Y al revés para cuando llegas con un amigo Llegas con una persona que ya tiene cierta confianza pues le puedes decir de tres maneras distintas Bueno estas son nada más tres maneras pero hay muchas otras maneras Le puedes decir como ¡Qué hubo le! ¡Qué pex! ¡O qué hongo! Estas frasecitas son como muy típicas como para cuando te encuentras con algún amigo y para cuando estás platicando con una persona y quieres que te cuente un chisme pues le dices ¡Suelta la sopa! Es como decir pues venga ya cuéntame ¡Suelta la sopa! O ¡Sácale la sopa! Cuando infórmate bien qué es lo que pasó y vienes y me dices pues ¡Suéltale la sopa! Ve y suéltale la sopa Y para cuando no puedes dormir se acostumbra a decir ¡Ando con el ojo pelón! O sea no puedo dormir Otra frase que creo que los extranjeros no entienden mucho es que nosotros los mexicanos utilizamos es la de ¡Mándalo por un tubo! O ¡Mándalo a la goma! Esta frase la utilizamos para decirle a alguien que pues que corra a esa persona o sea que ya no esté con esa persona ¡Mándalo por un tubo! ¡Mándalo a la goma! Siguiente frase continuando con este diccionario mexicano para extranjeros es la de ¡Se me fue el avión! O ¡Me estás dando el avión! ¿Qué significa esto? Bueno pues cuando estás con una persona y te dice ¡Oye ayer quedamos que me ibas a dar esto! Y es así de ¡Híjole discúlpame! ¡Se me fue el avión! Es como decir ¡Oye! ¡Se me olvidó! ¡Lo siento! ¡Se me fue el avión! ¡Lo olvidé! Y la de ¡Me estás dando el avión! Es para cuando estás con otra persona y la otra persona como que no te está haciendo mucho caso de lo que tú le cuentas pues es como de ¡Ay oye! ¡No me estás poniendo atención! O sea ¡Me estás dando el avión! Así somos los mexicanos Y el siguiente punto es que te suscribas a este canal para que sigas recibiendo más contenido como este Además te recomiendo que visites mi serie de videos mexicano en México donde pues muestro este bonito, este gran y hermoso país a todo el mundo Activa la campanita también para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video Y comparte este video con tus amigos extranjeros para que más o menos a grandes rasgos sepan como hablamos acá y cuando vengan pues no lleguen como tan perdidos Bien la siguiente frase es la de ¡Ve a ver si ya puso la marrana! ¿Qué nos referimos con esto? Bueno pues cuando estás con una persona y hay otra tercera persona digamos que a esta persona le vas a contar algo ¿No? Quieres platicar con ella y esta otra tercera persona pues no quieres que esté entonces le dices ¡Oye Julanito! ¡Ve a ver si ya puso la marrana! O sea ¡Vete! ¡Ya vete para allá! O sea ¡Adiós! Nos vemos luego ¿No? Para quedarte a solas con esta otra persona con la que querías platicar ¿No? Entonces es una linda manera de correrlo ¡Ve a ver si ya puso la marrana! Y bien para cuando una persona pues se quedó dormida utilizamos mucho el estajetón ¿Ya se durmió? ¿Ya se fue a dormir? ¡Ah! Ya se fue a jetear Ya estajetón Se echó una jetita Y la siguiente tiene que ver para cuando una persona hace un berrinche Pues decimos ¡Ah! Ya está armando su pancho O sea es una persona berrinchuda y en estos momentos está con su genio y está haciendo todo un completo berrinche ¡Ah! Está armando su pancho O ¡Ay! Julanito le armó un pancho a tal persona Pues significa que pues que le hizo un berrinche Bien la siguiente es una indirecta Supongamos que una persona te está contando algo en específico pero que ese algo tiene que ver mucho con su personalidad ¿No? Obviamente tú a esta persona pues ya la conoces A lo mejor esta persona te dice ¡Ay! ¿No? Y que Julanito pues es como muy fastidioso Y tú le dices ¡Bueno! Tú tampoco cantas mal las rancheras ¿No? O sea tú también eres fastidioso ¿No? Así que no te hagas Pues es una indirecta ¿No? Como diciéndole ¡Ay! Oye tú eres igual ¿No? Así que pues no me cuentes Esa es una interpretación O la otra también se refiere a una especie de coqueteo ¿No? O sea tiene esos significados Depende mucho el contexto de la situación No cantas mal las rancheras Bien la siguiente es una afirmación Y es que en vez de decir sí Podemos decir Simón Es una palabra corta afirmativa Y que utilizamos mucho en este país Bien la siguiente palabra la utilizamos como para cuando vamos de compras Puede que no necesariamente compremos ¿No? Sino que a lo mejor nada más vamos a ver y decimos Ahorita vengo voy a ir a chacharear O sea voy a ir a ver que me encuentro Voy nada más a ver y si algo se me pega pues Pero es eso es como ir y ver que hay Que productos hay simplemente Pues para distraerte O bien a lo mejor vas en búsqueda de algo en específico Y pues vas a ver si lo encuentras Voy a chacharear Bien la siguiente frase es para cuando una persona que le gusta a alguien Digamos que está en esa labor de enamoramiento Y parece ser que si se le hizo con esta persona especial Pues decimos Ey ya pegó su chicle O sea ya se le hizo con esa persona que le gustaba También aplica para uno mismo ¿No? Es como cuando le estás contando a alguien Que oye te acuerdas de Julanita Que me gustaba Si o que crees ya se me hizo Ya pegué mi chicle ¿No? Si no es como cuando pues digamos Tu amigo pues le gustaba una persona Y le cuentas Oye que crees te acuerdas que a Julanito le gustaba tal persona Si Ah bueno pues ya pegó su chicle O sea ya se le hizo O sea ya andan O en esas andan Entonces estas son algunas de las muchas frases y palabras Que utilizamos los mexicanos Traté de decir las primeras que se me vinieron a la mente Las que creo yo que son como más comunes Pero no son todas Hay muchísimas muchísimas más Cuéntenme acá abajo en los comentarios Cuáles creen que me faltaron O si quieren que este video tenga una segunda parte Así que ya saben Pásenle este video a sus amigos extranjeros Pues para que no lleguen como tan perdidos a este país Suscríbanse a este canal Y activen la campanita Para que YouTube les notifique Cuando suba nuevo contenido Esto ha sido todo por esta ocasión Nos vemos la próxima en este canal Historiando Vlogs